Misiones es el primer estado subnacional que comercializa bonos de carbono. El aval es de Naciones Unidas y aceptable bajo el Acuerdo de París. El fin del gobierno provincial es evitar la deforestación y la degradación. Los interesados podrán adherir al programa y recibirán créditos de carbono para comercializarlos. La empresa Suiza Mercuria es la primera en firmar el convenio. Cuidamos la selva. Garantizamos el aire puro. Gobierno de Misiones.